¡Suscríbete al canal! 3-4 meses a poco sin entrar pero nada he entrado esta vez porque un suscriptor de cuyo nombre no consigo acordarme perdona perdona pero no consigo además he buscado el mensaje y no lo encuentro por ningún lado, lo debo haber borrado o algo así así que lo siento pero bueno para compensarte por no acordarte el nombre he decidido hacer este especial o esta pequeña mini guía para enseñarte lo que quería saber bueno, que quería saber este chico o chica o no sé porque tenía un nombre indescifrable me preguntaba por la armadura de Orstein si lo recordáis es uno de los dos perdón de los dos caballeros que protegen a la princesa en Anor Londo antes de conseguir la vasija del señor me preguntaba por ella ya que había visto gameplays de gente en PC que tenía esa armadura y me preguntaba si era un mod o no y efectivamente no es un mod es una armadura que se puede conseguir en el juego no es de las mejores pero la verdad es que para lo ligera que es es muy muy ligera hace un daño muy... bastante bueno muy tocho así que nada vamos a ir para allá para conseguirla tenéis que haber ganado primero a... perdón haber derrotado a Orstein el primero o Smaug sabes da igual si quieres conseguir la de uno tienes que derrotar primero al otro y así como si quisieras conseguir su alma pues exactamente igual y tenemos que mirarnos tal que por aquí aquí nos tiramos uff este... Dios odio esta parte porque es lo más normal es que te caigas vamos yendo así y supongo que recordaréis a este señor era aquel tío que nos vendía aquí tiene este el sacrificio este era el señor que nos vendía las armaduras de cristal en la... ¿cómo se llamaba? en las profundidades ¿sí? justo al lado de la entrada al dragón bokeh abierto y hablamos de él y damos a comprar veis que tiene llave maestra aquí está por los que no la tengáis o la... ya la... perdón para los que no la tengáis y no sepáis dónde está la vende este hombre aquí ¿vale? antes no la vendía y nos tenemos que ver aquí armadura de Orstein ¿la veis? son... si no me equivoco son... 27.000 o algo así aquí está la de... la de Wyn que está aquí precisamente porque le hemos ganado pero como veis podemos conseguir las armaduras de ciertos jefes el golem el... esto hago una cosita veis que no puedo conseguir la de Smout a pesar de haberle derrotado ya en la guía porque este solo te vende las armaduras de ciertos jefes cuando les has derrotado en una partida no te... es decir si entras en un nuevo juego no te lo cuenta a excepción de Wyn que se... claro solo te va a poder vender en un juego no va de acuerdo es decir este tío digamos que no te vende armaduras de este estilo hasta que derrotas al jefe en la partida si no no te las da y bueno vamos vale vale y ahora vamos a ver como queda aquí y armadura de Orstein armadura de Orstein guanteletes de Orstein y polégnas de Orstein vale antes de nada ves que no está mal vale es decir cubre bastante bien obviamente la de Jabel es bastante más cubre bastante más pero mirad la diferencia de peso es algo bastante bastante bestia aquí 70 hay 20 puntos de diferencia de armadura pero es que hay 7 de peso está bastante bastante bien para lo que para lo que da y veis es que está chulísima esta es de las que más me gusta además si veis vais con su lanza ya es ya es muy muy tocho pero la configuración que más me gusta a mí con este con esta armadura no sé por qué me encanta es ir con el espadón de artorias y el escudo la verdad que queda super guay es como soy el caballero definitivo ¿no? bueno pues nada ya sabéis donde se compran las armaduras de ciertos jefes finales si no te las vende este tío no las vais a encontrar en ningún lado y nada espero que os haya ayudado esto la verdad es que es que mola un huevo tío mola muchísimo y nada al suscriptor que me había preguntado esto aquí tienes la respuesta además en vídeo para que lo puedas ver bien y reitero siento muchísimo no acordarme de tu nombre pero bueno y lo dicho como digo siempre ha sido un placer y espero que os haya gustado hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.